La Rural Fit 2011 En Turismo Visión Argentina vamos a dialogar con Andrea Breso que participa en lo que tiene que ver con la existencia técnica de turismo del destino Piriápolis en Uruguay un destino consolidado definitivamente desde hace muchos años que ha sido uno de los pioneros en materia turística dentro de Uruguay Totalmente, creo que Piriá fue como un precursor y tuvo una gran visión en Piriápolis como un destino para el turismo Un proyecto que también intentó hacer aquí muy cerca de Buenos Aires en Ensenada, no prosperó, pero sí el de ustedes Y bueno, en base a eso nosotros ahora nos encontramos trabajando para potenciar toda esa riqueza que Piriá proyectó y la riqueza en sí del destino, ya sea natural, social porque tiene su gente que también le da todo ese aporte a la oferta del lugar Temas puntuales que realmente son muy interesantes El castillo de Piriá, el zoológico, el hotel argentino Sí, Piriápolis cuenta con una serie de atractivos Obviamente tenemos unos que son muy destacados como los acabas de mencionar Pero todo eso complementa, ¿no? Un pitamiglio, una serie de cerros o casi 23 kilómetros de costa Piriápolis es un destino donde uno puede tener costas, cerros, naturaleza, historia, cultura Y estamos trabajando muy fuertemente lo que es el producto Piriápolis místico A ver, ¿qué es eso? Piriá, como lo dice la tradición oral fue un incursor, un pionero en todo el tema de la alquimia y ese detalle místico es lo que alimenta muchos elementos de Piriápolis hoy moviliza mucha gente forma parte de la historia del acervo local y uno da dos pasos y se encuentra un símbolo que da lugar a la interpretación Bueno, ¿qué es lo más importante hoy que ofrece Piriápolis más allá de un servicio de excelencia en hotelería y la posibilidad de sol y playa? Ya hablamos del zoológico, de la sierra pero hay otras actividades complementarias, ¿no? Sí, exactamente O sea, Piriápolis, como tú bien decís tenés toda la parte de costa podés tener la reserva de fauna que es toda la parte de fauna autóctona pero también define una serie de, por ejemplo, senderos para realizar de forma autoguiada tiene paseos náuticos tiene actividades deportivas tiene una serie de eventos automovilísticos o de triatlón tiene sus eventos gastronómicos, ¿no? porque la parte gastronómica también es un gran detalle del destino como todos los años elabora su paella gigante de Piriápolis y bueno, el 10 de diciembre está inaugurando la temporada con ella y a su vez, sumando una de las cosas que destacamos es que esos productos, esos atractivos de Piriápolis como bien dijiste, están sustentados por una oferta de servicios muy interesante y Piriápolis es el único destino en Uruguay que tiene la distinción de calidad turística de buenas prácticas así que bueno, en esa línea también estamos trabajando Muy bien, Andrea, muchas gracias bien, dialogamos con Andrea Breso que es de la asistencia técnica de turismo del destino Piriápolis en la República Oriental del Uruguay ¡Gracias! 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 ¡Gracias!